Finalización de Espacio Publicitario Siempre yo se sigo en todas partes A veces yo no puedo, pero quiero al adentro Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Aquí estamos iniciando una nueva edición de Pasión por el Fútbol. Perdón que lo maté, Charlie. Está un poquito fuerte, no pasa nada, estamos bien. Bueno, bienvenidos a todos a Pasión por el Fútbol, aquí por AM1460, Radio Contacto, como todos los jueves, como todos los lunes, para analizar lo que deja la semana futbolística, lo que ha dejado esta semana futbolística, y un poquito previar lo que se viene, se viene un fin de semana con el Clásico Rosarino, entre otras cosas, la presentación de Boca, que es clave frente a Atlético Tucumán en la Bombonera, luego de lo que pasó ayer, que ahora enseguida vamos a estar hablando, la presentación de River, ¿debuta de Alessandro o no debuta de Alessandro en Córdoba? Lo vamos a hablar después. Racing, sí que ayer sufrió, sufrió, no jugó bien, pero pasó de ronda, está en la zona de grupo ya, en la segunda fase, va a compartir grupo con Boca, perdón, me tildé, y otros equipos que después lo vamos a estar comentando, vamos a charlar, bueno, lo que pasó con Huracán, no solo lo futbolístico, sino el accidente que vivió Huracán, las cosas que se han hablado, ¿no? Porque esto de no chequear la fuente, ¿no? Porque uno llegó a ver que a un jugador le cortaron los dedos, o sea, hay que chequear la fuente antes de dar la información, matarte por dar una información sin chequearla me parece totalmente ilógico. Yo coincido en ese punto con vos, pero a la vez, ¿no? A ver, si supuestamente vos vas y hablas con el médico de Huracán y te dice, no, apuntaron cuatro dedos, o sea, qué mejor fuente que el médico de Huracán. No, ni hablar, pero después sale el presidente y dice, no le apuntaron nada, está herido, está lastimado, va a ser operado Toranzo, pero no le apuntaron nada. O sea, hay gente que se mata por dar la información, por ser el primero en dar la primicia. El que vio la primicia fue el coordinador de Caracas. Exacto. ¿Quién dijo primero cuando le hicieron una entrevista que el jugador más comprometido era Toranzo y que le habían apuntado cuatro dedos del pie izquierdo? Bueno, hay jugadores comprometidos, además de Toranzo. Diego Mendoza, el jugador que marcó el gol, que le dio la llave al ingreso de grupos a Huracán. También Nervo, Nervo se va a perder por un mes las canchas. ¿Por qué? Se fracturó la tercera vértebra lumbar y va a estar un mes afuera. Huracán pierde un gran jugador para lo que es Huracán, ¿no? O sea, un jugador que era del equipo ideal de Tomínguez y que lo va a perder posiblemente en la iniciación de la Copa Libertadores. Más allá del tiempo que se va a perder y lo que va a estar parado, creo que lo importante es que están a salvo. Que están bien. Que están vivos. Ni hablar. Porque realmente podría haber sido una tragedia. Sí, han hablado de que algunos creían que no la podían contar. Mendoza. Hoy salió la Mendoza en la televisión. Dijo que él creía que no la contaba. Más allá de todo esto, bueno, hubo fútbol. Huracán quedó afuera con Caracas. Perdón, clasificó con Caracas. Estoy medio mareado. Estoy medio mareado. La clasificación de Racing. Y bueno, lo que más nos atrajo a todos fue la final de la Supercopa Argentina. La victoria abultada de San Lorenzo. 4 a 0 sobre Boca. Que a ver, deja muchas cosas. Póndele. El primer tiempo, nadie creía que el partido podía terminar de esa manera. Tevez tuvo una clarísima que se fue al lado de un palo. Hoy lo escuché Riquelme en una radio colega. Y Riquelme siempre es claro cuando habla. Y él mismo dijo, se quedó con esa jugada. Si Tevez metía esa, el partido cambiaba completamente. A ver, terminó 4 a 0. Vos no te podés quedar con una sola jugada. Pero el primer tiempo nada que ver a lo que fue el segundo. Bueno, pero también antes de esa jugada, lo dijo el mismo Tevez. Sí. Estuvo la llegada de San Lorenzo con la Jaleri. Que fue muy clara también. Sí. Abajo del arco. Sí, pero poquito. No pasó mucho el primer tiempo. Fue muy parejo. No, fue un partido muy cerrado que se termina destrabando. Con un gol de, se puede decir, no sé si decir de otro partido, pero sí con un gol de un jugador de una buena categoría, como lo es Bellucci. Porque no es fácil hacer lo que hizo. Primero controlar con la calidad que controló el balón. Y después, donde la clavó. Sino un golazo. Sin embargo, más allá de que en los primeros 45 minutos, sí, el partido fue trabado, muy luchado, pero la idea de San Lorenzo se vio. Sí. Se vio desde el comienzo. Se viene viendo ya desde el verano, pero si bien en el partido con Patronato, que terminó 2-2, también se comenzó a ver cómo es la idea. ¿A qué quiere jugar? Sí, igual quizás con Patronato creo que no le fue tan bien. Defensivamente. Pero más, no, no, yo a lo que quiero llegar es que la idea se ve. Sí, sí. Si sale o no, pero se ve claramente lo que quiere proponer. Y creo que en el segundo tiempo salió muy bien. Y en el primero, creo que estuvo bastante acertado también, porque es un equipo muy vertiginoso, con mucha velocidad, que pasa rápidamente al ataque. Que quizás es muy ofensivo, pero no es de tanta posesión. Si bien tiene trayectos de dar vuelta a la cancha, de dar varios pases seguidos, pero es muy vertiginoso, con mucha velocidad se juega en el equipo de San Lorenzo. Fíjate también los jugadores que tiene, ¿no? Ceruti, Musis, Ortigosa, que si bien no es rápido físicamente, o no es muy potente, es rápido de la mente. Entonces quizás en un pase te pone una pelota para Ceruti, y ya estás en el área rival. ¿Se puede decir que el partido de Belushi fue perfecto? O por lo menos el segundo tiempo. Sí, sí. O sea, fue la gran figura de la noche. A ver, un poco para aliarme con lo que dice acá Lucho. Es verdad, o sea, me parece que le vino bien el tema de la incorporación, no solamente de Ceruti, sino también de Belushi, porque le da esa verticalidad al equipo que le hacía falta. Es como que, a ver, yo quiero jugar de esta forma, entonces traigo a estos jugadores que me ayuden a jugar así como yo quiero jugar. Bueno, y ahí entra en tema lo que pasa con Mercier. Sí. Bueno, no entra en la idea de Guede. Por eso. Pero ni siquiera en el fondo. Es que vos también necesitás centrales rápidos. Y Mercier no es rápido, pero nada. Y no. Es que igualmente si uno se pone a pensar en este esquema, creo que el 5 ideal parece ser Mercier, porque realmente es un pulpo en el medio de Mercier. Sí. Está bien, no puede tener la velocidad que tiene, y tampoco el despliegue que tiene Musis, pero se sabe ubicar muy bien. Es un tiempista. Sí, a ver, yo quizás, al no seguir tanto a San Lorenzo, creo que no me cierra el tema de por qué si Ortigosa, que es un gran jugador en el medio, y por qué no Mercier. No, pero Ortigosa juega de enganche. ¿Sabés por qué? Ortigosa no juega 5. Es simple esto. Sí. ¿Qué pasa? Son dos estilos de juego muy diferentes, el de Mercier y el de Ortigosa. Por ahí, Martigosa es más para la recuperación y Ortigosa es más para la salida limpia y se veía mucho con Bausa. Claro. Que por ahí te rompía líneas con un pase. Bueno, ¿qué pasa? A ver, para vos, este sistema de juego, vos necesitás jugadores que se sacrifiquen porque tenés jugadores que, o sea, te pasan constantemente al ataque y tienen que regresar. Está bien, Ortigosa por ahí no es un jugador de tanto despliegue, pero por eso lo pone de enlace. A ver, un enlace de cualquier equipo, no es de tener un gran despliegue físico, sino que es, a ver, te pongo el caso de Rick Elme. Es un crack, te aparece con pinceladas, pero te cambia el partido. Sí. Y bueno, lo mismo. Lo mismo pasa con Ortigosa. Yo creo que le encontró la posición justa, le calza muy bien la posición esa a Ortigosa de enlace porque es, digamos, el creativo. Aparte tiene, a ver, a Bellucci de un lado que tiene una claridad... Comenzamos que los tres que están ahí son los creativos. Sí, y por eso, son tres volantes creativos, pero tenés a Bellucci y a Blanco que por ahí se pueden sacrificar un poquito más que Ortigosa. Después de suplente tenés a Barrientos, tenés... ¿Blanco también vino ayer? Sí. Ah, porque parecía como una molestia. Entró Barrientos por él. Quizás... Quizás... Más que nada él le tiró libre. Quizás estaba cansado y dijeron que... Bueno, y lo bueno es ese tema que Guede, al principio, cuando apenas llegó a San Lorenzo, apuntaba a recuperar a Barrientos. Y lo está logrando. Sí. Porque Barrientos, los partidos que jugó, le está respondiendo y de hecho ayer, con un puñado de minutos, convirtió dos goles fantásticos y le metió una asistencia tremenda a Blandi para el cuarto. Bueno, a ver, Blandi no gritó su gol, obviamente por su pasado en Boca. Ahora, el gol de Barrientos, el de tiro libre, más que nada, Orión, ¿qué puede hacer? Yo creo que nada. Me hizo acordar mucho, no voy a ni hablar, me hizo acordar mucho el gol de Romagnoli con Patronato. Son parecidos. El de Romagnoli pegan del palo, se abre más. Sí, este también. A ver, Orión me parece que no tiene responsabilidad en ninguno de los cuatro goles. Por ahí queda más expuesto en el segundo, con el amable de Barrientos. ¿Por no torear? ¿Por no salir a torear? Claro, pero a ver, también... ¿Y en el cuarto, no? Complicado, porque tiene la visión de que le entra un jugador por el otro sector y como que no, o sea, se queda sin saber qué hacer el arquero. Sí, yo creo que el cuarto es más responsabilidad de la defensa. ¿Por qué? Porque ya está desconcertada, vas 3 a 0 abajo. Es que ya era un equipo... El cada día solo. A ver, fue un equipo entregado desde el inicio, pero que después de los tres goles fueron, o sea, fue un golpe de knockout y obviamente quedó desconcertado el equipo y un pelotazo y quedó Blandi solo, que al principio, este tema de los pelotazos, es algo que le cuesta también a San Lorenzo en el fondo, porque se vio con Cata Díaz metiendo pelotazos desde el fondo, saltando la mitad de la cancha y dejando a Tevez solo. Sí. Tevez tuvo solo una, que fue mano a mano. Después hubo un pase de Osvaldo. Me parece que dos tuvo Tevez. Pero en una no llega a agarrar la pelota. Después está la de Meli. El pase de Osvaldo, que es muy bueno, que fue creo que lo único bueno que hizo en el partido. Está bien, entró en el segundo tiempo, pero un gran pase de Osvaldo. Fue lo mejorcito, Osvaldo. Sí, yo coincido. Desde que entró Osvaldo, creo que fue dentro de todo lo mejorcito que tuvo Boca. Lodeiro entró, no generó prácticamente nada. Gago tampoco. A ver, vos leías al hincha de Boca y decís los tres jugadores que tenían que haber jugado titulares. Gago, que todavía igual no está en el 100%. Lodeiro y el mismo Osvaldo. Que uno dice, Osvaldo podría haber jugado tranquilamente titular. Él manifiesta que no estaba bien físicamente, que está volviendo de a poquito, pero es una final. Y una final con Boca, Osvaldo, que tanto ha ganado. A ver, a ver, a ver. ¿Para qué lo vas a arreglar? A ver, a ver, a ver. Es una final. Para, es una final. ¿No estás dando ventaja con un jugador que no está al 100%? Sí. ¿Estás dando ventaja? Sí. Totalmente. No quiero recurrir a este ejemplo, pero es el primero que se me viene a la cabeza a Bueno en la final del Mundial. Totalmente. No estaba al 100%, Sabela lo termina metiendo y era como estar con un jugador menos. Claro. Me parece que terminás dando ventaja, sobre todo en una final. Bueno, la ventaja debe haber en el segundo tiempo. Osvaldo no hizo nada. Ah, solamente el pase a Meli. La ventaja creo que Boca la dio en el segundo tiempo. ¿Pero es la culpa de Osvaldo que Meli... No, no, la culpa acá es de Arrobarrena. A ver, los jugadores de Arrobarrena no le responden. A ver, yo creo que... El Vasco... A ver, todo el mundo ayer decía, yo creo que no sé por qué no fue trending topping, la palabra saca técnico. Todo el mundo tuiteaba, partido saca técnico, resultado saca técnico. Un 4 a 0 saca técnico. Que el Vasco Arrobarrena ya no podía seguir en Boca. Muchos se olvidan, el Vasco fue campeón hace tres meses. Menos. Menos de tres meses. Menos de tres meses. Del torneo local pasado, de 30 equipos, y de la Copa Argentina. Más allá de cómo la ganó, la ganó. Hizo toda una campaña anteriormente, antes de la final. Perdió los clásicos con River en el verano. Muchos dicen, no, el verano no se juega por nada, solamente amistoso, preparación. Pero el verano ha sacado técnicos. Sí, sí, bueno. Tanto para uno como para el otro. Esperá, lo que le duele a la gente no es haber perdido los clásicos de verano, lo que le duele a la gente es haber perdido en la Sudamericana ante River, haber quedado afuera, por más que fue después por un tercero, ¿no? En los partidos importantes. Perdió los partidos importantes. Los partidos clásicos son partidos importantes, o sea, que vos le hayas ganado, también no le quito el mérito al Vasco de Ravarina, que haberle ganado a ser alrededor del 70%, pero a quién le ganaste al Crucero del Norte, pero tampoco demanezcamos a los equipos, pero estamos hablando de que no puede ganar los partidos importantes. Exactamente. Entonces eso es lo que le reclama a la gente. Copa Sudamericana, Copa Libertadores, el partido con San Lorenzo que pierde en la bombonera, Bueno, pero ahí fue un error, fue un error, o sea, no es que... Bueno, pero se equivoca él. El primer error es del Vasco de Arrobarrena. No, no se equivoca. El partido con Racing, el partido... No, Ventancur, perdón. El primer error fue ponerlo a él. No, 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 para, para, para. El error de Arrobarrena no fue poner a Ventancur, sino no sacarlo cuando el chico ya no daba más. Exactamente. Bueno, ahí está. El partido con Racing. El 3 a 1 en cancha de Racing. Otro partido clave que el Vasco pierde. O sea, son partidos, aparte son clásicos. Se equivoca demasiado en los partidos importantes. Ahora seguimos con el debate, Javi, vamos con la tanda, por favor. Pixería Cleo. En Hipólito Yrigoyen, 125 Merlo. Hacé tu pedido al 0220 485 1592. O al 483 2272. En Merlo, Pixería Cleo. Carnicería, Granja y Verdulería, Alfredo. Elaboración propia, envíos sin cargo. 4624 9900. O en Avenida Áreas 3068, Castelar. Carnicería, Granja y Verdulería, Alfredo. Líneas directas con el oyente. Líneas directas con el oyente. Líneas directas con ustedes. A mí se me hace que usted está contento por otra cosa. Me parece que sí. Yo estoy contento. Estoy contento de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted? No, por nada. Vamos a seguir. Cuente, cuente a la gente. Lo que le importa a la gente. Vamos a seguir. Bueno, bueno, no importa. A ver, seguimos con este debate, así que nos ha dejado el 4 a 0 de San Lorenzo a Boca. Decíamos recién, el tema de los partidos que se equivocó el Vasco. Hoy, por ejemplo, se salió a decir la información, yo creo que fue errónea, porque si no se lo hubieran dicho y listo, de que la dirigencia de Boca le iba a pedir la renuncia. Después de que Angelici ayer, medio día, dijo, por más que pase lo que pase, el Vasco sigue. No, dijo, por más que se pierda. Sea el resultado que sea, el Vasco va a seguir. Eso fue lo que dijo. El Vasco sigue. Un poquito apurado, ¿no? A ver, ya fue apurado y hace unos par de días lo reconoció Angelici, que había sido un error, por ejemplo, echar en su momento a Falcioni, un técnico que había peleado los tres torneos, está bien, se quedó solamente con la Copa Argentina, pero te había llegado a la final de la Copa Libertadores, peleando el torneo hasta el final, y bueno, habiendo ganado, como había dicho, la Copa Argentina. Había admitido que fue un error, pero que fue un error, a ver, como excusándose un poquito por haber escuchado al socio, digamos, a la gente de Boca, que en ese momento pedía a Bianchi. A ver, hoy lo escuché, decía, lo escuché a Riquelme. Igual yo no sé, igual yo no sé si es decisión completa de Angelici, que le quiere decirle al Vasco que dé un paso al costado. Pero no se lo dijeron, sino que es el que decide. Es el que decide, pero si no es que está consensuado por gente que está con él. El Vasco ya dijo que tiene fuerza para seguir. Hay algunos dirigentes que no están contentos con lo corroborena. Y vos te pensás que Angelici se lo va a bancar. No, no se lo va a bancar. Yo esa fuerza no sé hasta cuándo. Porque Angelici hoy te puede decir, sí, yo te doy todo respaldo del mundo, pero después se da media vuelta y te clavó un puñal. Ahora le dio prórroga hasta el partido del domingo contra Atlético Tucumán. Si Boca, si pierde se va. Es que él, es lo que ha hablado. hoy, hoy, es partido a partido. O sea, Boca gana, Vasco va a estar todo bien. Boca pierde y va a estar todo mal. Y por hoy creo que la gente está dividida también. Sí, igual yo creo que es más la gente que no quiere que siga al Vasco. Y esto se agrava más con el tema de que el mellizo está dando vuelta, no es técnico del Palermo, y también Palermo que está dando vuelta. Igual hay muchas pavadas, diciéndose el tema del mellizo. Ha tenido errores muy puntuales el Vasco de Robert Reina. Por ejemplo, anoche. ¿Está bien el esquema? Más allá de los cambios, el esquema, la línea de cinco. A ver, yo no voy a ser hipócrita, porque yo el día lunes lo plantee, hablando acá con los chicos, de que por qué no volvía a lo que había hecho en el verano contra River, que fue justamente el esquema que utilizó ayer. Pero bueno, por empezar, se vio que no funcionó. Aunque había otros nombres ese día del clásico, por ejemplo, me acuerdo de Fabra, que había jugado muy bien. La verdad que ayer se vio un Boca pasivo en todo momento, sin rebeldía. Y sobre todo hay un cambio, cuando lo saca Peruzzi, que a ver, si bien los dos laterales que habían jugado de volante, tanto Peruzzi como Silva, no habían rendido, pero me parece que haberlo sacado Peruzzi fue un error, porque por ahí te podía servir un poco más, que Silva. Me parece que Silva era el primer cambio de Boca. Sí, Silva todavía no se asentó a Boca. No se puso la camiseta de Boca todavía. A eso voy. No llegó a caer de que está en Boca. recién van dos partidos y diez minutos. Está bien, empezó con una expulsión y todo lo que implica. Pero Fabra jugó un partido entero y lo hizo muy bien. Creo que merece la posibilidad, me parece. Pero por ahí él confía más en Silva. Pero ¿quién te demostró en la cancha que es más confiable hoy? Pero él es el técnico. Y él confía en Silva. Más errores. Entonces él le da la confianza al pobre chico que fue expulsado. ¿Por qué pobre chico? Otra cosa, a ver, otra cosa que me pareció el error del planteo, ¿no? Ocho jugadores que están para recuperar y solamente dos que están para atacar. Vos te pones a pensar el planteo. Bueno, tenés los cinco defensores. Tenés a Cubas, a Meli y a Pérez, si no me equivoco. Pérez en todo el juego. A ver, sí. Pero sí, son más la cantidad de jugadores que... Más para recuperar que decir, bueno, voy a atacar. Me parece que fue, él planteó un poquito a Marrete en ese sentido, ¿no? Pero, a ver, fue el mismo planteo que usó con River en el verano, solamente que... Pero había otros nombres. Juego Lodeiro. Bueno, pero ya te cambia. Pero Lodeiro y Pablo Pérez son prácticamente lo mismo. No. No, no sé. En lo que es juego, no, nada que ver. Pablo Pérez es más ocho. Pablo Pérez te puede ayudar un poco, te puede aportar un poco más en la marca, puede tener esos cortos circuitos que por ahí se le salta la cadena y lo amonestan. Claro. Pero Lodeiro también tiene sacrificio. Y Pablo Pérez también tiene buen pase, como lo tiene Lodeiro. Sí, pero a ver, Pablo Pérez es más una rueda de auxilio para el 5 que Lodeiro. Lodeiro por ahí, está bien, se sacrifica. Es auxilio para arriba. Pero claro, no es de bajar tanto que... A mí me parece que Pablo Pérez tiene más gol que Lodeiro. Llega más al área. Llega más al área que Lodeiro. Tiene llegada. Tiene llegada Pablo Pérez. Lo que pasa es que últimamente el rendimiento de Lodeiro bajó mucho. Lodeiro es más enlace que... El de todo Boca bajó mucho igual. A ver, Boca... Sí, sí, totalmente. Bajó a la par del rendimiento de Tevez también. Claro, no, ni hablar. La realidad de Boca es que, desde que está el Vasco, también, Boca juega feo, juega mal. No tiene una idea fija. Salió campeón jugando mal. Uno dice, pero mirá cómo está el fútbol argentino. No, pero Boca fue... No, pero al principio, a ver... Jugando mal. Igual al principio cuando el Vasco arrancó, jugaba bien. Allá por el 2014. Después, con inclusión de... ¿Qué partido jugó bien Boca? Jugó mejor de lo que estaba jugando con Bianche, pero tampoco jugó bien. Pero decimos un partido que Boca jugó bien. Los primeros seis de la era Robertina. Hasta antes que se lesione Gago con defensa y justicia. Hasta ahí Boca jugaba bien. Yo creo que el mejor partido que vivió de Boca fue aquel 3 a 1 con Olimpo, primera fecha de 2014. Tuvo, tuvo. El rival de Olimpo. Sí, pero no, ahí ese partido también estuvo... Gran partido de Gago ese día, me acuerdo. Después... Tuvo partidos buenos, pero no... Pero un partido que... No fue arrasador. Boca fue... Allá en Belgrano tuvo un gran partido. En Venezuela con Zamora. Bueno, donde hizo cinco. Pero el rival también... Bueno, vos me apretaste un buen partido de Boca, Sí, sí, ni hablar, ni hablar, sí, sí, sí. Con Montevideo Wanderers, en Uruguay. A ver, me parece que Boca se empieza a caer a partir de esa fecha cuando se le termina lesionando Gago, ahí Boca empieza como a mermar, digamos, con sus presentaciones. ¿El día de la cancha de River, en 1-0? ¿O antes? No, antes. Antes, antes, antes. Después, a ver, lo que fue la última etapa del torneo donde termina saliendo campeón, Boca no jugaba bien ya ahí. O sea, jugaba mal, directamente. Sí, lo que tiene Boca es que es efectivo también. O sea, jugando mal, te llega cuatro veces y te mete dos goles. Era. Bueno, ahora, en este 2016, el momento de los goles de Boca ahora está bastante mal. Es cierto. Todavía no hizo goles. ¿Contá los amistosos? A Racing le hizo. Le metió 3 a Emelec. 5 partidos que no hace goles. Le metió 3 a Emelec y después no... pero oficialmente sí, hablando. No, sí, pero si contás también los partidos de verano, porque muchos están contando los partidos de verano. Oficialmente, ¿cuál fue el último gol de Boca? Año pasado. Y el año pasado fue el de Chávez. La Copa Argentina. El de Chávez y la Copa Argentina. La Copa Argentina. Después, van dos partidos en ese caso. Sí. 180 minutos. Algunos dicen, no, 500 minutos. Y pero es Boca. A ver, otra cosa que me hiciste acordar ahora que lo nombraste a Chávez y es algo que siempre vengo planteando. Chávez, ¿no es un jugador para que juega mucho mejor en un puñado de minutos que desde arranque? Es el primer cambio del Vasco. Porque siempre lo viene demostrando. Cada vez que Chávez le toca jugar de arranque, no te rinde. Pero te juega un puñado de minutos y si no es el mejor jugador de la cancha, pasa cerca. Sí, creo que es más rendible cuando entran en el segundo tiempo. O sea, me vas a acordar a varios jugadores mismo de la era de Boca. Pero por ejemplo, en River me pasaba con el Pity Martínez. El Pity Martínez ingresaba en 30 minutos del segundo tiempo y marcaba la diferencia. Ahora, lo pone el titular, nada, nos quedamos quizás. Quizás es un rato y después no genera nada. Está bien, el domingo, tapó el lunes, porque se suspendió el domingo, tapó varias bocas, con esto de los dos goles. Bueno, pero tampoco... Sí, a mí no me dice nada, Pity Martínez. Y tampoco por 45 minutos te va a terminar tapando la boca, ¿no? Hay que decir la realidad. Hay que ser realistas. Los dos goles son... No, está bien. Son los goles. Esperemos que sirva para la confianza del Pity Martínez. Puede ser un despegue. Pero estuvo muy mal con la gente de River, pero no nos vayamos a tema. Vamos a ir a la segunda tanda y seguimos con más pasión por el fútbol. Comienzo de Espacio Publicitario. Radio Contacto AM 1460. Finalización. de Espacio Publicitario. Pasión por el fútbol. Todos los lunes, de 21 a 22, y los jueves, de 22 a 23, por Radio Contacto. Muy bien, seguimos. Tercer bloque de Pasión por el Fútbol para ir cerrado. ¿Tercero? Sí, tercero. ¿Usted está perdido? ¿Sabe contar usted, Gutiérrez? No, me parece que no. Después me dice a mí que estoy... Tercer bloque. A ver, arrancamos a las 10 moneditas. Bueno, ahora sí. ¿Usted tiene la obsesión de lastimarme a mí al aire? No, yo no lo voy a lastimar a usted. ¿Por qué lo quiero lastimar? No sé. Usted no tiene ética. ¿Se me va a ir lastimado? No, no quiero que se me vaya lastimado. Quiero que venga, se vaya entero y vuelva entero. Mire que yo lo voy a escuchar. Lo dudo ese, eh. Mire que yo lo... La vuelta de entero. La vuelta no. Mire que yo lo voy a escuchar. ¿Lo va a escuchar de allá, de donde va a gustar usted? Yo voy a escuchar y voy a estar muy atento. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? No importa. No, no, pero díganlo porque, o sea, hay que saber, la gente debe saber dónde va a estar el conductor de Pasión por el Fútbol los jueves, el jueves que viene. Voy a estar de vacaciones un par de días. ¿En dónde? ¿Con quién? ¿En Copacabana? Chico, no, no, no. ¿En Curitiba? ¿Con quién? Muy buena pregunta. ¿Con quién se va? Estas cosas no le importan a la gente. Sí, ¿por qué? Porque sí. Porque la semana que viene, ¿cuándo? Bueno, a ver. A ver, diga, Pasión por el Fútbol. Bienvenido a Pasión por el Fútbol. ¿Quién va a hacerle que diga eso? Yo voy a hacerle que diga eso. Bueno, usted... A ver, ustedes tenganme confianza. O sea, si tengan... Usted le preguntó a sus compañeros si están... A ver, acá yo... Yo lo apoyo. Acá me dijeron un día... Mirá, el día que yo no esté acá, vos vas a ser el conductor en un solo día. Pero yo no soy el conductor de la semana, señor. Después, si vos vas bien, te dejo mi lugar. Si vos vas mal... Vamos a ponerlo a prueba cuando vuelva. Exactamente. Claro, claro. Yo no necesito que me pongan a prueba. O sea, yo ya dije... Pero usted tiene el puesto asegurado. No, no, yo no tengo ningún puesto asegurado. Yo ya dije, si al muchacho acá, Gutiérrez, le va bien, yo le doy mi puesto y yo me pongo a cubrir el club que está cubriendo. Bueno, pero no ventilemos las internas y vamos con la información. Es que el señor no tiene ética. Al señor le gusta quemar a los compañeros. No, yo no quemé a nadie, ¿eh? No, no lo sé. Cerremos la cortina. Por favor, terminemos el tema Boca-San Lorenzo, Charlie. Bueno, a ver, información de San Lorenzo, dos cortitas. La primera, porque había tiempo hasta hoy, finalmente se resolvió lo del jugador de 21 años de Colo-Colo, Pablo Díaz. En el día de mañana estaría llegando el transfer y es muy posible que termine jugando el día sábado ante Sarmiento, recordemos. Día sábado, como local ante Sarmiento, 17 horas, con el arbitraje de Germán Delfino. Y la otra y la última información para cerrarte San Lorenzo tiene que ver con Pichi y Mercier porque hubo mucho revuelo en estos últimos días. Finalmente, Lamens hoy salió a hablar y dijo que le van a renovar. Casi Pichi se va a terminar y va a estar haciendo. ¿Qué va a hacer si no es de la idea de Guede? ¿No va a jugar? A ver, la idea de la sede es que se quede. ¿Después? Sí, después, bueno, lo que decía el técnico. Es el técnico de terminar decidiendo. Bueno, vamos a ver qué pasa en junio. Él le pasó a Poncio en un momento en River. Sí, bueno, pero Poncio fue por rendimiento. Primero con el Lobo de Desma, después con Granadita. Sí, pero lo de Poncio fue rendimiento. No, no fue otra cosa. Creo que pasó con Ciriliano, un joven de River que fue relegado mucho tiempo y, bueno, se pudo ir ya. Bien, nada más de San Lorenzo. A ver, vamos a tocar un poquito el tema Racing, porque Racing jugó a la misma hora que Boca San Lorenzo que la final y el que hizo Zapping, el que pudo ver un poco de cada partido, notó, ¿no? Lo que pasó de que Racing le costó mucho. Le costó mucho vencer. No fue un gran partido de Racing. No, no, no fue el mejor partido y eso que jugó en su cancha que siempre a Racing se le hace más sencillo jugar local. Creo que el partido lo gana Bowe. El partido lo gana Y Romero. Sí, pero más Bowe. Bowe es el autor del gol, se la rebuscó solo. Romero tiene que ser titular. Ya te lo digo. Sí, eso va a ser un problema para Saba ahora y intentar incluirlo. Tiene que... A ver, si vamos un poquito de partido, Saja tuvo su primer partido aceptable después de lo que ha pasado en México y después de lo que pasó en el verano. Y en Tucumán. Y en Tucumán. No nos olvidemos. Tuvo malos partidos, parecía distraído. Tuvo... falso que después la cerró con una buena atajada hacia el rebote pero que había salido bastante lejos. Pero si no, en general... Pero sacó una muy buena. Atajó una muy buena que era el empate de Puebla. Pero bueno, después lo de Racing fue muy bueno en lo que es definición. porque Puebla se la rebuscó solo, convirtió, sufrió Racing como generalmente le pasa en una situación así. Pero bueno, Puebla estaba obligado a convertir dos goles ya cuando la academia convirtió. ¿Qué grupo va a integrar Racing, Cristian? Bien, Racing va a integrar el grupo con Bolívar, Deportivo Cali y Boca. ¿Cuándo debuta y con quién? Debuta el 24 de febrero contra Bolívar de local. Muy bien. Ese va a ser el primer partido de Racing. Muy bien. Y si hablamos de... Recién hablábamos de Boca, ¿sí? Que va a ser rival de Racing en la Copa Libertadores. Pero el próximo rival de Boca es Atlético Tucumán el próximo domingo. Y para la información del decano lo tengo a Marce Orellana. ¿Cómo te va, Marce? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Placer enorme. Buenas noches. Un saludo y un abrazo grande a la distancia para todos. Un abrazo grande. Bueno, a ver, ¿cómo se prepara el decano luego de lo que fue la victoria con Racing? El estadio lleno, una fiesta verdaderamente el monumental de Tucumán y ahora enfrentarse a nada más ni nada menos que Boca. Exactamente. Hoy ha trabajado, ha practicado en su complejo José Salmoiragui en la zona de Ojo de Agua en lo que sería la parte del oeste de Tucumán. Ahí posee el complejo Atlético Tucumán donde ha trabajado a puerta cerrada. Pensando justamente en Boca Junior, sabiendo, bueno, que anoche no le fue bien y con la posibilidad de tratar de traer un buen resultado el próximo domingo. Pero Atlético ha sufrido dos bajas, va a sufrir dos bajas. La rotura del ligamento de Emanuel Molina, que se va a perder el resto del torneo, el desgarro de Cristian Lucchetti, obligan al técnico Juan Manuel Asconzabal, a reemplazar. Baggini va a ser el hombre que va a acompañar en la mitad de la cancha a Neris Leye, mientras que Josué Ayala va a ser el que va a reemplazar justamente a Cristian Lucchetti el próximo domingo en la bombonera. En consecuencia, muchachos, para enfrentar el próximo domingo a Boca 19 y 15 con el arbitraje de Federico Belligoy, los 11 de Atlético Tucumán, Josué Ayala, los cuatro en el fondo, Nicolás Romat, Bruno Bianchi, el paraguayo, Mesa Brite, Fernando Evangelista, que finalmente va a ser de la partida porque los dirigentes de Atlético nos confirmaron de que no existen más esas cláusulas que no podía enfrentar justamente a su ex club. En la mitad de la cancha, Guillermo Acosta que va a jugar por el sector derecho donde siempre lo ha jugado el bebé, va a volver nuevamente a ocupar el puesto en su hábitat natural. En el centro, el doble cinco, Matías Baggini, Neri Leyes, Leandro González de buen partido contra Racing y arriba, el pulga, Luis Miguel Rodríguez, el capitán que va por... está a dos goles de convertir los 100 goles con la camiseta de Atlético Tucumán y el otro que lo va a acompañar es Fernando Sanpedrí. Los 11 para enfrentar a Boca el próximo domingo. Muy bien, un gran abrazo, Marce. Abrazo y excelente jornada para todos. Muy bien, ahí pasaba Marce Orellana con la información del próximo rival de Boca, Atlético Tucumán. Bueno, decíamos, ¿cuál era la fecha de debut de Racing, Cristian? El 24 de febrero. ¿Contra? Contra Bolívar de local. Muy bien, bueno, vamos a pasar a hablar de River ahora, ¿sí? De lo que se viene para el millonario porque se le viene un partido complicado, ¿sí? Belgrano de Córdoba, enseguida tenemos un audio de información de Belgrano, pero primero vamos a hablar de River que hoy, a ver, practicó y por primera vez puso, Gallardo puso a D'Alessandro como titular. A ver, paró dos equipos distintos, paró uno durante la mañana y otro a la tarde. No se sabe cuál va a ser el que va a estar en sí, quiénes van a ser los titulares, pero se pudo ver recién, quizás, incluido a D'Alessandro en un equipo. ¿Tenés el equipo de la mañana? Tengo el equipo de la mañana. El equipo de la mañana fue Baro Vero, Mercado, Maidana, Mamana, Bargioni, ahí reemplazando a Valanta, después Lucho, González, Poncio, Nacho Fernández, Mora, Pisculichi y Alario. Ese es el equipo que paró hoy a la mañana. Un 4-2-3-1. Exactamente igual al otro día. Hoy a la tarde... Iba a jugar ante Quilmes, primeramente, a excepción de Álvaro Vero. A excepción de Pisculichi y Lucho González. No, pero por eso, que iba a jugar... Sí, lo de Lucho González y Piscu fue media hora antes del partido. Claro, y lo tuvieron que cambiar al último momento. Sí. Y el equipo que paró en la tarde es Baro Vero, Mercado, Maidana, Poncio de Gioni. Poncio de dos. De seis, perdón. Poncio de seis. Después puso a Lucho González junto a Domingo. Doble cinco. Doble cinco. Nacho Fernández y Dale Sandro. Cambio de esquema, atención acá, eh. Doble enganche, doble cinco y dupla. Y arriba Alario y Mora. Pasó de un 4-2-3-1 a un 4-2-2-2. Eso es lo que se vio. En el 4-3-1 jugó Mora también. Sí. Jugó Mora detrás del nueve. Entonces, porque Mora... A ver, Mora tampoco va a cumplir esa función. Sí. Porque Mora ponele que no termine jugando en esta posición y vaya a jugar junto con Alario. Mora, sí, en todos los encuentros fue decididamente delantero. Sí, a ver, si nos vamos a poner a pensar, ¿cuál es más ofensivo de los dos? De los dos planteos tácticos que hizo hoy. Es exactamente lo mismo. Solamente que con Poncio por ahí tenés más salida. Pero ahora adelantás más a Mora. Es que... Pero no, es que Mora... Es lo mismo, porque Mora no te va a jugar. Es que Mora no te va a jugar ahí detrás del nueve. Ponele que te juegue un ratito y después se va a jugar... Pasa desapercibido y se adelanta solo. A ver, Mora no jugó nunca lo que hemos visto. Los clásicos con Boca, el partido ante Kiel. Mora siempre jugó al lado de Alario. Jugó con dos delanteros River siempre. Entonces, es un mito. Me parece que lo que te da... O sea, los dos esquemas, primero, el que probó esta mañana con el 4-2-3-1, es que te da un poquito más de juego por las bandas. Y el otro, por ahí, se centraliza un poquito más el ataque. Con un 4-2-2-2. Pero es básicamente lo mismo, porque si en el 4-2-3-1 Mora pasa al ataque ya te queda la misma fusión con distintos nombres. Mora es delantero y jugó de delantero siempre. No es un 4-2-3-1 el esquema de River. Es 4-2-2-2. es el esquema que plantea Gallardo. Después, si Mora se adelanta es cosa de él. Creo yo, ¿no? Me parece. Es cierto. No lo vi a Mora. A ver, era algo que yo coincido con vos. Es que Mora es delantero, que Mora nunca jugó atrás de Alario, que siempre jugó al lado de Alario. Pero, ¿qué? ¿No qué? No, no, que es medio complicado verlo a Mora jugar atrás de Alario. A ver, yo he visto una época de un delantero de River hace poquito que sí jugaba atrás. Atrás de Caminagui. Teófilo Gutiérrez en su momento jugaba atrás, se tiraba atrás para buscar la pelota. Cuando le llegaba. Ahora, Mora nunca se lo vio así. Pero, el planteo de Gallardo es este. Triple enganche, Mora atrás del delantero. Si Mora después se adelanta, es cosa de él. Si el técnico no se da cuenta, a ver, Gallardo seguramente se da cuenta y si a River le sirve que Mora se ponga después como duple de Alario, por eso no debe decir nada. ¿Qué sé yo? Es que el resultado también acompaña. Yo creo que a River le conviene más el 4-2-2-2. Con Dalesandro y Nacho Fernández. Ahora, dejas afuera a Pisculichi. Es un tema. Y es un tema, dejar afuera a Pisculichi. Pisculichi que viene teniendo... A ver, esto está probando, o sea, recién va a ser quizás el primer partido de Dalesandro como titular, si es que llega a jugar titular. Hay que ver titular. Quizás confía en Pisculichi y le deja unos minutos para no darle tanta carga a Dalesandro y después darle más... Yo creo que le va a dar más minutos. De a poco los minutos. Pero a ver, de carga, si Dalesandro lo venía jugando. Sí, aparte Dalesandro está bien físicamente. Sí, pero para mí no es un jugador que viene de unas vacaciones o viene sin tener una pretemporada o sin tener minutos. Viene teniendo minutos, Dalesandro. Claro, hace una semana jugó su último partido de Inter. Justo el día anterior a que llegue a River. O sea, aparte está bien físicamente, no se lo ha visto mal. A ver, para él lo que le faltaría es acomodarse al equipo. Pero qué mejor forma de acomodarse al equipo que jugando. Sí, yo creo que en Córdoba es mi pronóstico, que va a ser suplente y va a entrar unos minutos. Me parece. No creo que sí. Más que nada, por ahí si no llegas a jugar es porque Pisculichi todavía no sumó minutos. Claro. Yo creo que si Pisculichi hubiese estado el lunes ante Quilmes, Dalesandro tenía grandes chances de ser titular. Muy bien, ¿algo más de River? Bien, River ya sabe que su último rival de la Copa Libertadores, ayer San Pablo derrotó 1 a 0 a César Vallejo y bueno, va a compartir el grupo con River. Hablando de San Pablo, discúlpame, hay una oferta concreta del equipo brasileño por Marco Torsiglieri. Sí, eso es. Parece que va a dejar Morelia de México. Sí, seguí. Bien, y se le llenan grandes partidos a River de acá a dos, tres semanas. Sí. Así que hay que ver cómo se plantea River en eso, si va a cambiar, si va a mantener el mismo esquema o si va a poner o va a poner estoy dando la información de River. Silencio, por favor. Y por ahí va a poner o todos titulares o suplentes o mix. Así que bueno, son varios partidos que se le vienen al equipo de Gallardo. Muy bien, Javi, tenés el audio por favor de Ana Dalmaso que nos va a dar la información de Belgrano de Córdoba que es el rival de River. 21 a 15 me dijiste, ¿no? 21 a 15. ¿El árbol del partido? Diego Aval. Diego Aval, muy bien. Bueno, cuando Javi me diga, rapidito, ¿ya lo tenés Javi? Dale, bueno, voy a dar información de Huracán porque en Huracán bueno, han pasado cosas como habíamos dicho, el accidente, recién hoy va a regresar Patricio Toranzo que va a ser operado, va a tener una limpieza en sus dedos, el tema de la amputación no existe, fue dado totalmente por desconocido ese tema. se dijo en el momento de una amputación parcial del dedo, de la primera espalange. No existe eso, va a ser operado, va a tener una limpieza en la herida y dentro de un mes más o menos va a poder volver a las canchas. Huracán ya... Se suspendió el partido con Tigre, se postergó, el sábado era, y Aldo Sibi por gentileza nada más planteó suspender el partido que se jugó otra semana. Así que, bueno, es complicado el tema, Huracán está golpeado, más allá de la clasificación creo que este accidente... Excede, excede a la futura. ni hablar, ni hablar. Así que... O sea, a ver, no solamente es un daño digamos físico sino también psicológico, ¿no? O sea, me parece que por ahí está bien, los jugadores de Huracán dentro de todos no... digamos, a ver, físicamente tuvieron golpes leves pero el mayor daño es psicológico. No, es que los pesaron familiares de Toranzo que el mismo jugador había dicho que se sentía que por ahí podía no volver a jugar al fútbol. Sí, él mismo dijo que no quería perder su carrera. La realidad es esa. Martín Narbo también sufrió una fractura en la tercera vértebra lumbar y no va a poder estar por un mes. Creo que ya lo había dicho, lo vuelvo a repetir para el hincha de Huracán. Es preocupante porque es clave en el once ideal de Eduardo Domínguez. Muy bien, vamos al audio de Ana Dalmaso con la información del rival de River de Belgrano de Córdoba. Hola chicos, buen jueves para todos. ¿Cómo están? Bueno, en Belgrano hay muchas novedades, algunas buenas, otras malas, porque en el día de ayer se confirmó la lesión de Renzo Sarabia, rotura de meniscos y una pequeña distensión. Lo operan mañana y estará aproximadamente un mes fuera de las canchas, por lo cual el ruso no podrá contar con el lateral juvenil surgido a las inferiores para lo que queda por lo menos de estas cuatro fechas que se aproximan en su lugar. Va a ingresar Pierre Barrios que ya lo ha hecho como lateral, también como central y será el único cambio del equipo de Ricardo Cielinski que cuando enfrente a River el domingo cumplirá doscientos partidos como mandamás. Como director técnico del club adiótico Belgrano obviamente será reconocido con una plaqueta antes del inicio del encuentro. Si les parece repasamos los once o lave en el arco Barrios Lema que tuvo una molestia en la semana pero que en la práctica de esta tarde rindió bien no se sintió de ninguna manera afectado en su lesión por lo cual estará a disposición del ruso Lema como decíamos va a jugar rojas y por izquierda Álvarez en la mitad de la cancha Iván Etebenó de buen partido Volati Farré Velázquez y arriba se mantiene la dupla ofensiva de Márquez y Óvolo así que Belgrano tiene obviamente mucha expectativa con el partido contra River no se han vendido entradas para neutrales como suele pasar cuando un equipo grande va al interior o alguna cancha donde se espere una buena recaudación lo que sí se va a abrir la popular Willington que usualmente utiliza el club auténtico de talleres pero allí irán socios con la cuota al día por lo cual se esperan aproximadamente 50.000 personas en el Mario Alberto Kempes que en el día de ayer albergó un partido también lleno y ahora se esperan como decimos casi totalidad casi repleto el estadio de Córdoba para recibir un duelo tan importante como River Belgrano el ruso obviamente esperará revertir la situación lograr un triunfo y un River que viene envalentonado después de meter cinco goles además también con la alegría de que su eterno rival no pudo obtener la supercopa argentina decíamos por lo cual vendrá a Córdoba donde la última vez que vino triunfó sobre Belgrano por 2 a 1 y además también en un partido de verano triunfó contra Boca también en el superclásico de octubre así que Córdoba le sienta muy bien al equipo de Ricardo Marcelo Gallardo por lo cual se espera un lindo partido donde el conjunto pirata espera revertir la situación desde acá es todo cualquier novedad estaremos informando les agradezco mucho que tengan un buen fin de semana ahí está van al mazo con la información del pirata cordobés que va a enfrentar a River el próximo domingo Lucho tenés el once de independiente para mañana si como no con una novedad la vuelta de Pellerano luego de la gripe que había padecido volvió a entrar con normalidad y va a estar salud de dengue ¿no? lo de Pellerano hasta el momento que se dijo que tenía dengue si tenía todos los síntomas pero si son los estudios pertinentes y finalmente solamente era una fuerte gripe el once titular confirmado para mañana enfrentar 21 a 15 a Godoy Cruz allí en Mendoza Ruso Rodríguez en el arco Toledo Pellerano Cuesta Tagliafico Méndez y Ortiz el doble 5 Benítez Rigoni y Aquino más adelantados y el único punta será el tanque Deniz que por primera vez va a ser titular muy bien ahí estaba la información de Independiente que juega mañana horario y árbitro viernes 21 a 15 el árbitro en un segundito te lo digo dale no hay problema ¿de quién? perdón el árbitro de Cruz Independiente ya te lo digo Fernando Rapparini muy bien el árbitro que estuvo en River Quilmes así es finalmente también se confirmó desgarro en el izquierdo para Cebolla Rodríguez el Cebolla que vive lesionado ¿cuánto va a estar? 20 días afuera más o menos por Cebolla había afrontado muy bien la pretemporada bueno finalmente se terminó lesionando en el inicio del campeonato sí una lástima porque es un gran jugador una cosita más de Independiente al regreso de Pellerano sumar los regresos de Diego Vera de Piruta Vera que vuelve a estar concentrado luego de mucho tiempo si mal no lo recuerdo la última vez fue ante Independiente en el cruce por Pelo Libertadores también la vuelta de Ortiz y Méndez y también la primera vez de Leandro Fernández muy bien estaba la información completa de Independiente formación de Gode Cruz el rival del Rojo así es tenemos a Gode Cruz va a ir con Rey en el arco Avicazis Vira Ortiz Ceballos Suki Godoy Fernández Garro Ayobí y Morro García muy bien tenés algo de Rosario Central rapidito así es clásico obviamente con New así es tenemos Rosario Central si bien el equipo todavía no está confirmado hay algunas cosas que hay que tener en cuenta hay que ver si Marco Rubén llega al partido lo que lo que se cree es que puede llegar y estaría como titular al igual que Cristian Villagra en cuanto a lo que es el equipo sería Manuel García Álvarez Pinola Donati Villagra Musto Montoya Servi Delgado Marco Rubén y La Rondo en caso de que no llegue Marco Rubén Delgado pasará al ataque y el lugar de Delgado lo usará José Luis Fernández por lo que es el lado de Newells prácticamente no hay ningún cambio va a ir con el mismo equipo del otro día que perdió contra San Martín y San Juan que va con Unsein Escobar Domínguez Paz Advíncula Dennis Rodríguez Martín Cáceres Sinsuda Escoco Bollé y Maxi Rodríguez Hoy se realizó el banderazo en apoyo a los jugadores de Newells en el estadio bueno finalmente terminó con incidentes resulta que hubo corridas en ese banderazo los incidentes se produjeron por parte de la barra de incidente hacia la oficial tras la aparición del Chivo Ferreira que es el líder de la banda de incidente con armas de fuego y su banda obviamente para coparle la barra la banda al panadero Ochoa que es el líder de la barra oficial muy bien bueno rapidito las formaciones de los equipos de mañana chicos bien tenemos acá la formación lo que es de Arsenal Arsenal va con Pellegrino Vela Curado Bottinelli Corbalán Papa Lértola Saldívar Celis Bogosian y Bazán ¿A quién se enfrenta? A Banfield que va ahí con Navarro Bettini Mateu Pérez Soto Colela Rossi Erbiti Simeone Silva y Sarmiento muy bien ¿qué otro partido hay? Quilmes que va con Benítez Paredes Alegre Celaya y Bontempo Calelo Pérez Godoy Morales Elisari Romero y Rescaldani que va a enfrentar a Colón que a ver tuvo un problemita con el micro y en estas horas está llegando a Buenos Aires va a ir con cuatro cambios y la formación va a ser Brown Villafañe Vanegas Conti Clemente Rodríguez Lede Poblete Masurek Esperduti Figueroa y Diego Lagos Muy bien ¿Tenemos algún partido más, Cristian? ¿Del día de mañana no? Sí, ninguno más No, si quiere le repasamos la fecha Por favor Bien, mañana Sí, dígame Está Unión y Temperley Temperley que no tiene la formación confirmada Casi vamos con Unión que sí ya tiene formación confirmada Nereo Fernández Brutes Fleitas García Guerreño Suburigen Villar Martínez Acevedo Mike Correa Riaño y Rodríguez Muy bien Pensé que ya estaba en todos los partidos No, se olvidó de uno Se me comió Se va a enojar la gente de Unión Por favor Y la de Temperley también Por más que no está confirmada Su formación Bueno La fecha completa Para repasar lo que es la fecha La segunda fecha del torneo El día viernes 19 horas Hay dos partidos Arsenal Banfield Con el arbitraje De Juan Pablo Pompey Y Unión Temperley Con Luis Álvarez 21 a 15 Gode Cruz Independiente Con Fernando Rapalini A la misma hora Quime Colón Con Fernando Espinosa El día sábado A las 5 de la tarde Tigre Huracán Está postergado Debido a todo lo que pasó Y quizás posiblemente El día martes También tenga el partido suspendido Con Aldo Civi Con Aldo Civi Sí Bueno También a las 5 de la tarde Tenemos Aldo Civi Argentinos Con Héctor Paleta Rafael Estudiantes Con Facundo Telo San Lorenzo Sarmiento Con Germán Disculpame Es Facundo Tello Para que sepas Gracias Se va a enojar Se va a enojar Facundo Tello Facundo Tello 21 a 15 San Martín de San Juan Con el arbitraje De Néstor Pitana 21 a 15 Vélez Olimpo Con Pablo Lunati El domingo 5 de la tarde Central News Con el arbitraje De Pablo Lustó El partido de la fecha El partido de la fecha Sí Digamos que sí Digamos que sí La luz de Fesis Justicia Con Silvio Truco A la misma hora 19 horas Gimnasia Patronato Con el arbitraje De Darío Herrera 19 a 15 Boca Atlético Tucumán Con Federico Beligoy 21 a 15 Cierra la fecha Belgrano River Con el arbitraje De Diego Val Muy bien Aclaremos que Central News Es el intersonal Exactamente Todos Pero absolutamente Todos los clásicos Son intersonales Exactamente Bueno La semana pasada El Sibelimpo Digamos que es un clásico Pero bueno Digamos que más o menos Está arreglado O sea Como para que sea Lo último Mónico Porque mañana Va a estar haciendo Su segunda presentación El Sub-23 De la primera vez Metropolitana El equipo de Olartico Chea Que va a jugar Diez y media Hora de Argentina Ante el Dini Pro Lo dije bien ¿No? Dini Pro Dini Pro Ahí está Muchas gracias Recordemos Viene de caer 3 a 0 Ante un equipo alemán El equipo va a ser Ferrero Mantobano Bardieri Machuca y Paz Isco Sosa Sequeira y Acosta Ortiz y Sosa Muy bien Ahí estaba la info De la Sub-23 Argentina Antes de irme Le quiero Le quiero Le quiero desear Mucha suerte Pero bien Se la deseo Para la próxima semana Así que usted El lugar va a estar Bien cuidado No se preocupe No se preocupe Para la gente Para que la gente sepa El próximo jueves Yo no voy a estar Va a estar conduciendo Si Dios quiere Si los chicos También están de acuerdo El señor Cristian Gutiérrez Así que Que bueno Le deseo Mucha suerte De buen corazón Muchas gracias Muchas gracias Bueno vamos Yo le deseo suerte Si los compañeros No están de acuerdo Veremos que pasa Yo los veré Dentro de dos semanas Obviamente Pasión por el fútbol Sigue su rumbo normal El próximo lunes Con toda la información De lo que dejó El fin de semana Chau nos vemos Chau